alessandra mp dice que fue dj sammy quien filtró la foto se lo dice a él mismo en su cara luego de filtrarse esa foto que todo el mundo está hablando te invito a suscribirte a unirte como miembro apoya mi plataforma bendiciones veamos yo no te estoy humillando que por favor que a la vaina si lloras de eso ok en serio voy a ver si te lo hago ahora tú mismo él mismo lo regó no se lleven de eso eso fue con un propósito fríamente calculado él lo hizo para joder a alguien eso fue el país de mirar oye oye más hablador él estaba loco que se supiera eso mira un media tour tiene hablador a mí señores no se dejen engañar de sammy eso mentira eso fue el mismo